¿Ya? ¡Guli, ven para acá! ¡Guli! ¡Ven, vente! ¡Ven, vente! Si quiero hacer una foto. Si quiero hacer una foto, vosotros coordináis por detrás. Claro, porque esto es... Yo se que viniera a hacer una foto con esos chicos, está divulgando hoy. ¿Ven que tenéis una foto con esos que son? ¡Noen! ¿Sonreí, apenas se fue? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Este vale como filigrana? ¿Este no lo hace la cola? ¿De todo? ¿No? ¿No? No! ¿Por qué no es así? ¿Y intéressas, cómo no lo ha pasado? ¿No lo ha pasado? ¿Y ahora vamos? ¡¿Todo! ¡Nosotra! ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 y luego cuando te vuelvas y luego cuando te vuelvas y luego cuando te pones la rodillera yo ya veré yo me pago el estilo porque ya no hay más hueco y luego cuando te vuelvas 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 y luego y luego cuando te vuelvas 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 y luego y luego y luego cuando te vuelvas 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 y luego y luego... 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 y luego...